Bien continuamos con la receta que está preparando Rosita Ya tiene cebolla y tomate y chile picadito Y va el orojo ahí, también picadito y va a ser la mezcla Un huevo nada más Ah lleva quesillo también Vaya entonces veamos ahí el quesillo que le está preparando Que está haciendo Rosita ahí en su receta Decía Anderson que vamos a hacer el último Pero ya estás listo para presentar tu receta Que gran comida que nos traerá Anderson Estén pendientes los suscriptores ahí a ver a Anderson cocinando Bien está la mezcla ahí Harina de la suave Harina de la suave Un poquito de harina Un poquito de sal al gusto Bien ahí ya va el chile, cebolla, tomate, lo rojo, un huevo y un poquito de harina Ajo en líquido Así es de que ya entre unos minutos Está la Rosita haciendo ya las tortitas Le voy a echar otro huevo más Para que le dé punto Ya está la mezcla y todos están esperando Y aquí su momento El momento de cada uno que estarán Participando Presentando Presentando Su receta Aquí está la mezclita Como obligada Decía no, no, no Decía no, no, no No, no, no Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está La mezcla Ya bajé la primera Tortita De Loroco Ya estará caliente Ahorita el aceite Y aquí ya está caliente Sí, sí, hombre Son bastante fáciles de preparar por lo que se ve Sí Esta es la mezcla que estuvo haciendo ya Ya una vez ahí en la cacerola Ahí está Está agarrando forma ya Vamos a pasarnos para este lado Ya son las tortitas de Loroco Está contenta Rebechita hoy Por rato llora Por rato llora Por rato pasa riéndose Ahí está Ahí está Se ve como Están como aguaditas Rosita Es que es para el huevo Ah, está Va Ahí está Ahí están las tortitas ¿Ve? Qué rica Ahí está Rosita Con su receta Y su estrenada de mandil Por aquí andaría el ya en ganas de estrenar el de él también Dice Vamos Yo voy a hacer ahí una comida Que cualquiera la puede comer Ah, no O sea Que tenga dietético Una comida dietética va a ser Que si le gusta la carne Va a llevar carne Va a llevar De todo un poquito Ahí están ya las primeras tortitas Ya, no Ya, dónde está Dame, dame Aquí a alguien ¿Te la cargo? ¿No? ¿Aquí? Dale ¿Va? A ver ¿Aquí? 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 Este domingo nos toca Con el dúo tocar en el iglesia Te dijeron Ah, te dijo Pues sí, hay que prepararnos entonces Después que los comamos tortitas Esas ya están quizás de arroz Veamos las tortitas ahí Bien doraditas Tortitas de Loroco Vean, ahí suscriptores Y fácil de preparar Sí, bien fácil Yo creí que era más costoso Pero están bastante fáciles Ya van a ir saliendo otras más Vamos a ir esperando ahí que las haga rosita para que ya las presente ahí En un platito Ya estás a otro también Tienes que ponerte las pilas vos ahí con... No, hombre, ustedes de seguro vienen bien preparados ya Vienen bien preparados ya Ya casi termina ya de... Y hacerlas ya rosita Y hacerlas ya rosita Las tortitas Ya casi... Ya casi hoy sí ya la estará presentando Vamos a ver ahí ya... Vamos a ver ahí ya... ¿Usted qué sigue, niño? Sí, a mí me toca, cierto Después de mí variarlo Yo voy a preparar algo... Algo humilde también, sencillo Vamos a ver cómo nos sale Le vamos a poner un frijolito Le acabo de coger Lo va a acompañar con frijolitos Dije Rosita Sancochado Le vamos a echar salcita Ah, lleva salcita de tomate también Vamos a ver Salcita del tomate que estuvo licuando ahí Y ven Ahí está Vaya, ahí vienen Que vengan los muchachos A probarlo Cómo quedó La receta ¡Aplausos! Ahí está Están los muchachos Aplaudiéndole a su mamá Y Rebequita se queda sorprendida Hay que probarla A Dani Ustedes Ustedes están como Como el jurado Calificador Porque después su mamá va a probar Cómo les quedó A las de ustedes Así agarra un pedacito, Dani O está caliente Va a probar Dani Jonathan, agarra un pedacito También para que vean No, ahí agarra vos también Hombre En confianza De lo que su mamá preparó Vaya Ariel Anda probarlo ahí Mira, están los muchachos aquí De jurado calificador ¿Cómo están, Dani? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y a usted? Vamos a dar un pedacito Y Rebequita también Están ricas, Anderson Están probándolas estos muchachos A ver cómo le quedó A su mamá ¿Qué va a quemar, mi amor? Está caliente Las tortitas De Loroco Ahí va Loroco Chile Cebolla Vamos a ver La voy a calificar yo ¡Delicioso! ¿Su mamá le va a calificar a ustedes? Un 10 Están ricas Un 20 ¿Ya podemos? Pues sí, ¿verdad? Venga, le voy a la suprema Todos Las damos un abrazo Bien, así es de que Mientras los muchachos están ahí Abrazando a su mamá Por la receta que cabe preparar ¡Feliz cumpleaños! Voy preparándome Para Presentar mi receta Así es de que No se vayan a ir Continúen Comenten Con nuestro video Esperamos ahí los comentarios Que comenten Dije Rosita Mira Vale, así es de que Ya regresamos Muchas bendiciones para todos Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!